¡Venga! 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 Y también, este baile que salgo es genial, tienes que disfrutarlo Y también, así bate que mate, no hay que querer Desbarate, ya verás el disco que se siente Cuando alquilote tu cuerpo se lo aprende Y alas, y alas, y alas, esa batuca que te va a encantar Chiqui chan, que rico pa' bailar, con tus caderas, que rico te melena Chiqui chan, batuca pa' gozar, se pega y pega y no se te despega Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, y un, dos, tres Y deja que te llegue este ritmo hasta los huesos Que conmueve, te mueve, te trae pa' encantar Chiqui chan, y un, dos, tres Chiqui chan, y un, dos, tres Y baila, pica, puja de los pies hasta la luz Que rico, nueve, te mueve con el chiqui chan Chiqui chan, palabras, soja y magia Con sabor y un ritmo que contagia Chiqui chan, di lo con alegría Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, que rico que te mueve Y baila, la canción no baila, esta batuca que te va a encantar Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, que rico que te mueve Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, pa' tu campano sal Se pega y pega y no se te despega Así que ya bailando mi batuca Siento tiras y enchuza como azúcar No, que va, no hay cosa que no puedas Ya verás que se te despega Que vuelas a la línea de la piel Que no sea la vida Mientras que bailas con alegría Y baila, baila, baila Y esa batuca que te va a encantar Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, que rico que bailar Con tus caderas, que rico que melea Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, pa' tu campano sal Se pega y pega y no se te despega Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, que rico pa' bailar Con tus caderas, que rico que melea Chiqui chan, y un, dos, tres, y chiqui chan, pa' tu campano sal Se pega y pega y no se te despega